Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Cutoff, ya no os veáis desde Facebook o desde YouTube o desde cualquier otra plataforma. Hoy os traemos la nueva actualización de la MPC 2.6 para MPC X y MPC Live que ha salido hace escasos días y vamos a repasar algunas de las novedades que incorpora. Esta actualización, como en todas las anteriores, se puede realizar a través de Mac y PC y también a través de una unidad USB extraíble que podemos conectar para cargar nuestro nuevo firmware. Vamos a repasar algunas de las novedades más destacadas. Una de las principales son las automatizaciones que encontramos en varios aspectos. Una sería dentro del secuenciador por pasos. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, a una pista que tengo de batería y nos vamos al secuenciador por pasos y en el mismo sitio donde introducimos los cambios de velocidad dentro de la secuencia, ahora podemos introducir las automatizaciones, opciones, ya sea que afecten al propio programa o bien si añadimos algún tipo de efecto o así. Entonces, aquí, por ejemplo, nos vamos al secuenciador por pasos y aquí podemos añadir, por ejemplo, a pads determinados, bien a volumen, dependiendo de lo que queramos controlar. Vamos aquí, por ejemplo, en este de aquí. Y aquí podemos controlar, por ejemplo, el cutoff. Tiene diferentes formas de poder manipular y editar la automatización. Una sería con el dedo. Y luego tenemos por aquí esta parte que nos permite subir o bajar lo que es la automatización completa. También tenemos al alcance los presets típicos que usamos para velocidad. Ahora los tenemos para cualquier tipo de parámetro que tengamos asignado. Otra de las mejoras en cuanto a automatizaciones, como hemos visto ya en el secuenciador por pasos, es en el modo grid. Aquí también tenemos, como veis, en el lugar donde generalmente seleccionados la velocidad, tenemos lo mismo. Si nos vamos, por ejemplo, a esta pista, también podemos tocar el pad y editarlo también con el dedo, si tenemos la herramienta de lápiz seleccionada y aquí podríamos editar lo que es la curva de automatización. También tenemos automatizaciones editables en la vista audio edit, que sería, por ejemplo, si seleccionamos una pista de audio y si nos vamos aquí, también podremos cambiar la automatización, incluso añadir diferentes parámetros controlables a través de aquí. Otra de las novedades son los ocho submixes que son accesibles desde el desde el channel mixer. Ahora los veremos. Si nos vamos aquí, que tenemos agrupados los diferentes tipos de pistas. Tenemos submixes. Esto nos permite, de alguna forma, enviar la señal por diferentes canales de su mezcla, pues para, por ejemplo, agrupar pistas de batería o bajos, etcétera. Es bastante útil y tenemos ahora hasta ocho. Otra de las novedades es la agrupación de efectos que podemos ver aquí. Si nos fijamos ahora en la lista, los tenemos agrupados por tipo. ¿Veis? Delay y reverb. Y, bueno, facilita bastante lo que es la búsqueda y demás para poder cargar los diferentes plugins. Y es algo, pues, que también se agradece en esta nueva actualización. Otra de las novedades es el modo de exportación de proyectos a ficheros de abeltonlive.als. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí, que digamos que tendríamos las opciones de proyecto. Si os fijáis, aquí tenemos el ALS Export, que nos permitirá exportar nuestras pistas, ya sea en audio y MIDI, incluyendo o no incluyendo los programas, los volúmenes de programa y los ajustes de panorama, y así como podemos desconectar los plugins de efectos de programas. También tenemos aquí diferentes opciones de profundidad de bits y sample rate seleccionable, y esto nos permitirá cargar nuestras pistas directamente en abeltonlive. Esta nueva actualización mpc 2.6 también incluye algunas mejoras en el flujo de trabajo, como, por ejemplo, en el sampler. Si, por ejemplo, grabamos una muestra, ahora tenemos ya la opción de mantener la muestra o editarla directamente, algo que no podíamos hacer hasta ahora. Son pequeñas herramientas que nos facilitarán el flujo de trabajo dentro de mpc, sobre todo en modo stand alone, que es en el cual nos estamos centrando hoy. Otra de las novedades en cuanto al flujo de trabajo de mpc, ha sido la opción de editar y copiar múltiples eventos a la vez, dentro de una secuencia. Nos vamos aquí, a eventos, y normalmente teníamos que seleccionarle uno por uno qué eventos queríamos copiar para luego, posteriormente, pegarlos en otro tipo de evento. Entonces, ahora, simplemente con seleccionar los pads que queramos, como veis, aquí se selecciona y se copiarían todos los eventos hacia donde queramos exportarlos, de alguna forma. También se ha modificado el timing correct para que podemos aplicarlo a todas las pistas. Si os fijáis aquí, tenemos la opción todas las pistas, que antes no teníamos, y estas dos herramientas nos permiten manipular diferentes pistas a la vez, facilitando mucho el flujo de trabajo. Además, ahora también podemos renombrar el destino de las pistas y secuencias al copiar nuestra secuencia o al editar la pista dentro del modo edit sequence. También, como podéis ver, se ha rediseñado el menú con los iconos, que son ahora de color y facilitan mucho la visibilidad. También se han mejorado numerosos aspectos a nivel de estabilidad, como en sincronía MIDI, Coolings, etc. Esperamos que esta nueva actualización MPC 2.6 os sirve de ayuda y esperamos que este vídeo os haya ayudado a conocer un poco todas estas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!